El cuarto y último bloque informativo noticiero edición central vamos a hablar del film por amor a la vida que ya tiene tres capítulos están editando el cuarto y se encuentran en la ciudad de río grande nuestra compañera adriana burgalat estuvo hablando con sus integrantes que nos cuentan un poquito de qué tratan las historias Estamos en la casa de Sandra de Sandra Mancilla porque va a contar una historia de vida lo que les atravesó como familia vamos a conocer un poquito más en detalle la vivencia de Julián pero por sobre todo para contar en este documental y en esta película que tiene cuatro tramos que se viene realizando vamos a hablar también con el director de la película que es Fabián Pérez Bataglini que nos viene enseñando sobre una enseñanza de vida que la tuvo principalmente con su madre Así que vamos a contar esta parte de la historia desde el fin del mundo para todo el país La historia está nace en el año 2010 que estamos todos para ir a liberaciones felices después de tanto tiempo que no lo hacíamos a Mar del Plata y bueno a mi mamá se puso toda verde y la llevamos a internar que no sabía lo que pasa estaba media débil y bueno cuando llegamos a la clínica tenía un excesivo cáncer de páncreas que era muy grave que no sabían cuánto tiempo iba a vivir y bueno le hicieron unos estudios y dijeron que la tenían que operar para salvarla y bueno y nada y a partir de ahí este bueno la operaron y a partir de ahí bueno le dijeron que el promedio de vida iba a ser este una semana aproximadamente pero que la operación había salido bien bueno después le pusieron un estén se cortó el estén la volvieron a operar 5 horas más y bueno a partir de ahí este nada le dijeron que no pasaba de los 15 días estuve un mes en terapia se empezó a recuperar yo tuve la suerte de recuperar un cine de barrio que iba con ella y de golpe y porrazo salí en la tapa de un diario conocido que me hice famoso por un momento y a partir de ahí bueno se empezó a recuperar se sacó la máscara y lo único que llegó a decir es que dice no puede ser que mi hijo esté que esté tan gordo entonces agarró fue lo único que dijo me mató y a partir de ahí este bueno después se fue lo cierto se puede gira como decíamos nosotros pero bueno esa vida es la primera parte por amor a la vida uno que fue bastante bien en san luis fue una película localista la vi también en capital que hice la segunda parte que san luis me siguió apoyando porque lo vio una ministra de salud que le interesó mucho mi trabajo no pensaba hacer más esa película bueno después vino la 3 que amplió un poco y la llevé al vaticano tuve la verdad que ahí jugamos en primera porque la gente que nunca pensé que la iba a ver y bueno y ahí vino dije no termino la historia con la 4 con la 4 ya es la última que está gente de rosario de salta de tele al fuego tres dos lugares súper opuestos y bueno y nada cuando llegamos acá a la a la isla hicimos unas entrevistas terribles no sé lo que eran conmovedoras y a partir de ahí apareció dijo que la la gobernadora me dijo esta película merece que hagan una película del fin del mundo y nos pudimos en campaña y empezamos a hacer todo el trabajo producción con los chicos con marta y con gustavo y vinimos acá y bueno y la verdad que lo lo empezamos a firmar la quinta parte yo tengo un hijo que bueno ahora ya tiene 14 pero enfermo cuando tenía 8 tuvo linfoma linfoblastico no hopkin y se lo descubrieron acá viajó muy grave a buenos aires y bueno gracias a dios ya el año pasado en julio le dieron el alta así que ya hemos superado esa etapa y ahora está haciendo su vida normal que ya cree que no tomó magnitud de lo que le pasó en su vida todavía como yo no tomé magnitud de lo que me pasó a mí con mi mamá no son cosas realmente fantásticas porque el cáncer yo lo tengo totalmente estoy totalmente convencido del cáncer no es muerte es otra vida si vos ves la cuarta parte una de las protagonistas de mi película dice que el cáncer es un maestro porque él empezó cuando llegó el cáncer empezó a ver la vida desde otro punto de vista a leccionar claro la vida se termina cuando vos te morís el último segundo de tu vida pero no cuando tenés cáncer si la gente le tiene mucho miedo a la palabra cáncer cuando julio enfermó y preguntó pero que tengo nos miramos con el papá y le digo linfoma linfoblastico no hopkin ah bueno dijo se aprendió la palabra y cuando llegamos acá después pasó el tiempo y un día me dice pero yo tenía cáncer mamá como diciendo me mentiste le digo no no vos tenés un tipo de cáncer que se llama linfoma linfoblastico no hopkin pero no hay que tenerle miedo a la palabra porque en realidad es algo que hay que atravesar y se hace el tratamiento y lo atraviesa yo creo que el 90 más del 90 por ciento de los chicos salen porque lo único que piensan es en jugar entonces hay una quimio que es una naranja flúor que ahora ya no me acuerdo los nombres y me decía bueno dale que me ponga la fantita así me voy a jugar ellos lo toman así bueno qué hay que hacer así puedo seguir jugando en cambio un adulto dice uy cáncer me voy a morir me va a pasar esto me voy a quedar pelada en cambio el niño no piensa en eso el niño lo único que piensa es en seguir hacer lo que haya que hacer para poder seguir jugando que pasamos a nuestro resumen de noticias mencionando que el gobierno denunció que la calefacción de una escuela fue desconectada intencionalmente se trata de la escuela número 15 de Ushuaia donde personal de la institución detectó el sistema de calefacción del gimnasio fue desconectado intencionalmente además hubo destrozos en el sector donde se alojan las calderas cuyas paredes fueron derribadas aparentemente a patadas desde el ejecutivo provincial señalaron que este nuevo episodio se suma a los recurrentes sabotajes ocurridos en las últimas semanas y que ya fueron denunciadas judicialmente recortando episodios del mismo tenor en una escuela de Toluín y Ushuaia y también más de 70 cátedras dictarán sus clases en Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo contra el recorte presupuestario aplicado por el gobierno a las universidades públicas y contra la propuesta del aumento salarial de apenas un 15% para los profesores. La tercera semana de paro los docentes universitarios termina con la Plaza de Mayo convertida en una gran aula a cielo abierto. La situación es muy grave, llevamos tres semanas de conflicto tres semanas de no inicio de clases y la falta de respuesta del gobierno nacional nos permite sospechar que no existe el Ministerio de Educación en este país, aseguró Luis Fiscornia, Secretario General de Conado Histórica desde la Plaza de Mayo Los docentes universitarios convocaron a una gran marcha nacional para el próximo jueves 30 Y también el Ministerio de Salud de la provincia avanza en la planificación de la campaña nacional de seguimiento de vacunación contra sarampión y rubeola 2018 que se desarrollará del primero de octubre al 30 de noviembre en todo el país El equipo de micro planificación se reunió con el objetivo de definir acciones estratégicas que permitan el cumplimiento de metas en la campaña Y ya casi en el final es momento de conocer cuáles son las farmacias de turno para esta noche en toda la provincia Comenzamos por Río Grande, Pharma Salud de Bilbao 308 que estará de turno hasta las 10 de la mañana Rápidamente nos vamos al corazón de la isla, si a usted le parece Para contarles que esta noche se encuentra de turno Farmacia Tolwin de Lucas Bridge 245 hasta el próximo 28 de agosto Por último nos vamos a la capital jueguina, nos vamos a Ushuaia para contarles que se encuentra de turno Andina Sur de San Martín 638 hasta las 9 de la mañana Y también esta noche de turno en Ushuaia Autofarma de San Martín 1336 también hasta las 9 de la mañana El Estado del Tiempo en Tierra del Fuego Presentado por Néstor Viera con el oficio de Cooperativa Eléctrica de Río Grande Bien y en el final ya nos estamos despidiendo, cerrando la semana Vamos a hablar por supuesto del tiempo con el señor Néstor Viera ¿Cómo anda Néstor? Hola, buenas noches Darío, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, ya cerrando la semana Bien, cerramos la semana, tenemos a esta hora en Río Grande una temperatura de 4 grados Con viento del oeste y noroeste a 30 kilómetros por hora, 7 grados en la zona de Ushuaia 7 grados, agradable Más que agradable, tuvieron todo el día viento del noroeste En la zona de Toluín la temperatura a esta hora es de 4 grados Digo que tuvieron viento del noroeste porque toda esta circulación noroeste fue lo que benefició a Ushuaia Ahora, fíjense lo que viene detrás Detrás viene esta circulación que va a llegar en la madrugada En la madrugada del sábado va a llegar esta circulación que es la que ocasionaría precipitaciones de agua nieve o nieve en las partes de Ushuaia En la parte norte de la provincia no, vamos a estar con cielo nublado Pero después llega este claro Este claro es el que vamos a tener mañana en la tarde con poquitas nubes O esas nubes que dejan pasar el sol Lo que vemos en otra foto, en la animación del norte, lo que vamos a ver ahora Es lo que pasa precisamente en el norte del país Fíjense, todavía persiste algo de nubosidad ahí en la zona costera de la provincia de Buenos Aires Hay algunas precipitaciones en la zona de Rosario a esta hora 10 grados en la zona de Buenos Aires, 12 grados en Córdoba 18 grados en Santiago del Estero y esa es la máxima temperatura Bueno, se me borró Se nubló, se nubló, ¿qué pasó? Se nubló Puede pasar, Néstor, ¿qué tocó? Vamos al sur, nos vamos al sur Imagínese usted, imagínese, apelo a su imaginación Lo que tenemos es esta banda nubosa que está pasando sobre nosotros Que se mueve hacia el este Lo que viene después es lo que muestro en este momento Y es esto Esto es un frente que va a llegar a partir de mañana a la noche Este vórtice, este rulo que usted ve aquí Es lo que va a pasar sobre nosotros el día domingo ¿Qué implica esto? Ese rulo sobre nosotros Implica viento del noreste, viento norte Lluvia en la parte norte de la provincia Nevadas en las partes altas Es decir que lo que hay que prever es un día domingo gris Especialmente el domingo a la tarde Con precipitaciones de lluvia aquí, insisto con esto Si te vas a Ushuaia, mucha precaución Porque en las zonas altas esa circulación norte, noreste Va a provocar, entre otras cosas, precipitaciones de agua nieve y nieve Bien, claro que había comentado ya en la semana Sí, sí, de los dos días Me quedo con el sábado Porque aunque caigan algunos copitos de nieve en la zona sur El sábado en la madrugada, mañana tempranito El sábado a la tarde va a estar soleado, va a estar mejor Y el domingo se nos viene esta bajita Pensando ya en la semana que viene El lunes mejoran las condiciones Pero después, martes y miércoles Agéndelo Martes y miércoles va a nevar en Ushuaia Buenas noticias ¿Y acá? ¿Cómo va a ser acá? No, acá va a estar frío, ventoso Hago un chaparroncito fugaz Pero la nevada fuerte llega martes y miércoles en la zona de Ushuaia A partir del domingo a abrigarse, no va a quedar otro Exactamente, vamos al pronóstico, cerremos Vamos al pronóstico para este fin de semana Que anticipa para la zona de Ushuaia Mañana sábado Perdón, empezamos con Río Grande Empecemos por Río Grande, Néstor ¿Qué le parece? Sí, sí, sí Por la chacra Empecemos por la chacra Sí, por supuesto La mínima un grado, la máxima cinco Nublado, frío Pero la tarde va a estar soleado El mejor momento del fin de semana, mañana a la tarde Sábado dijimos Mañana sábado a la tarde, el mejor momento en Río Grande Para Toluín, chaparrones de agua nieve en la madrugada Después mejoran las condiciones al mediodía También el sábado a la tarde será el mejor momento del fin de semana en Toluín Vamos a la zona de Ushuaia Una mínima de un grado, una máxima de tres Bien Frío, chaparrones de nieve Mejorando a la tarde Pasamos al día domingo ¿Cómo viene el domingo? El domingo viene frío Bueno, como lo había contado, frío, ¿no es cierto? Sí, frío, frío Para Río Grande una mínima de un grado bajo cero Una máxima de cuatro grados, nada más Desmejorando, digo, porque las precipitaciones llegan especialmente desde el mediodía En Toluín, una mínima de dos grados bajo cero Una máxima de cuatro grados sobre cero Húmedo, frío Con precipitaciones de lluvia y agua nieve Especialmente en horas de la tarde Y en Ushuaia también una mínima de un grado, una máxima de cuatro Desmejorando con precipitaciones de agua nieve y nieve Especialmente desde el mediodía Llega esa baja presión que nos afecta a todos por igual El domingo a la tarde va a estar nublado y gris en toda la provincia Así que tenga muchísima precaución Bien, ¿planes para el domingo para el fin de semana? Entonces, si está frío, ¿qué se puede hacer? Tortas fritas Tortas fritas, acompañadas con? Y previamente en el almuerzo, algo dietético Como unos ravioles, por ejemplo Con pomarola, con poloniesa Debo tener hambre, ¿no? Sí, 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 claramente Estor, nos despedimos, ¿le parece? Saludos a la gente de Tommy que me viste todas las noches para Noticiero Un abrazo grande ahí en Spora 672 Y como siempre les decimos, lo importante es que ustedes están informados Gracias por estar ahí